Antes de ser presidente, Petro sí apoyaba a las vacas. El presidente Gustavo Petro sigue contradiciéndose con sus posturas que, de acuerdo a su interés, cambia cual valeta al bien. En el año 2019, la administración del alcalde Enrique Peñalosa buscó donaciones de los ciudadanos para atender a los habitantes de la calle. Esta situación fue respaldada por Petro en su cuenta de Twitter. Esta donación es un acto libre y personal. El Estado no tiene por qué intervenir en las donaciones privadas que buscan garantizar derechos. Esto fue lo que escribió Gustavo Petro en su cuenta de Twitter el 7 de marzo de 2019. Además, mientras fue alcalde de Bogotá en el año 2015 y por decreto, Gustavo Petro solicitó a los ciudadanos aportes voluntarios para financiar tres proyectos específicos de la ciudad. Los proyectos concretos eran fortalecimiento al Cuerpo de Bomberos de Bogotá, un árbol de vida para Bogotá, y banco y provisión de elementos para el área de maternidad de los hospitales de la red pública del Distrito Capital. Los aportes de manera voluntaria los podían hacer los habitantes de la capital mediante el pago de un 10% más de impuesto predial unificado, impuesto de industria y comercio, impuesto de avisos y tableros e impuesto de vehículos automotores del año 2016. Esta iniciativa se dio por decreto y daba instrucciones a la Secretaría de Hacienda para recaudo y manejo de los aportes de la ciudadanía. Ahora, Gustavo Petro ataca por todos los costados la iniciativa del gobernador Andrés Julián Rendón para recaudar aportes voluntarios y terminar las vías 4G de Antioquia, pero hace algunos años eran para el actual mandatario absolutamente varias ilegales. Otra contradicción más.